esto parece una máquina de coser ya nos venimos a otra área amigos miren aquí aquí ahí está buenos días amigos miren qué rico solesazo miren qué rico solesazo es festivo aquí en eeuu es labor day y yo iba manejando por allá porque esquina pero como siempre voy volteando para los lados dije no haya había algo y vamos a ver qué acabo de mirar acá y bueno bueno tiene detalles arriba pero me han dicho no me ha dicho me dijo una persona mira si no está muy lastimada de arriba te la podemos hacer una lijada y le ponen un implante como otra maderita me entienden tráemelas así me acaban de confirmar hace unos días apenas hace dos días esta es madera maciza y cine sí con una lijada queda pero hay una que es madera comprimida si la conocen mi gente verdad la madera comprimida se esponja hacia arriba pero me dijeron también que no pasa nada que yo la lijan y le ponen otro no sé cómo le llaman otra tablita encima no me imagino que ya es madera maciza miren qué chulada verdad que está bonita así que me la llevo amigos me la llevo a esta marcatadona pero así 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 me dijeron que sí que me la puedo llevar listo amigos lo primerito que cae y esperemos que caiga muchas cosas que salga un videazo ahí hay cotorritos ahí arriba en el árbol cotorritos no pajaritos cotorritos vamos a ver creo que esta bolsa tiene ositos de peluche creo eh alcancé a ver algo púrpura amigos creo ok ya está roto el dinosaurio ya está roto esto es todo es un dinosaurio miren pero nada más se le descoció tantito vamos a echarnos el dinosaurio oigan creo que hay cosas buenas eh creo que estas bolsas pueden tener cosas muy buenas creo o creo eh pero aquí hay cosas bueno aparte de basura no plásticos plásticos aquí 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 hay algo raro aquí creo que es una canastita aquí hay algo cosas aquí hay cosas pero bueno ropa ok con mucho cuidado tengo que hacerlo amigos vamos a hacerlo con mucho cuidado creo que esta ropa miren cuidado que puede haber algo bueno eh si limpio el garage por lo que veo limpio el garage y cremas miren pero aquí hay algo necesito ver que es que es que es que es que es un suéter si es un suétercito que está aquí adentro hay un suéter y cremas vamos a echarla vamos a echarla tiene que ser sospechoso que sí que bueno eh para abrirla a ratito en la tarde aquí hay ropa miren no sé pero va a haber mucha basurita pero hay cosas buenas jota blanca miren ropa 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 y ganchos miren aquí hay unos ganchitos vamos a echarla también hay bastantes esta pues tendrá esta tiene más ropa 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 esta que esta me la llevo así a la pura chacha si aquí hay muchas cuatro, bueno vámonos ya es que el camión se está llevando a otras cosas bueno vámonos y las bolsas por la mayoría tiene hojas tiene libros entonces agarré lo que pude mientras para irnos a todos los que me comentaron en el video anterior fueron bastantísimas personas, bueno esta la quisieron pintar y la quisieron remodelar con pasta mi gente miren como le echaron pasta pasta, 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 pasta pero me la llevo porque ya saben que que así, 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 así desordenada la van a pintar amigos miren y acá ahí abajo para el hielo que ya viene el hielo mi gente y la están botando porque van a comprar nuevas, miren que chulada amigos que chulada, miren nada más lo que botaron aquí, ahorita van a ver el sillón allá, miren esto miren amigos como lo botaron esto bueno, me lo voy a echar les enseño así porque estamos haciendo la miniatura este es para el hielo bueno aparte voy a ver el sillón aparte que me voy a llevar las cajoneras que chulada amigos hay que la pinten me imagino que esto va a quedar pintado de negro hermosísimo wow y es madera maciza, sí a ver, comprimida sí, comprimida pero no está, miren no está esponjada aquí uy, se está mojando allá abajo se está mojando allá abajo las dos listo quisieron hacer algo vamos subiendo esta de una vez Dolilo ¿por qué se barató aquí todo esto? bueno bueno Dolly ¿no estabas cuidando Dolly? ay no mi gente ¿cómo se salió esto? lo bueno que no la rompimos amigos bueno ahí está ahí está me notamos o te voy a reacomodar ¿lo estabas haciendo Dolly? se le zafó la cajonera vamos a echarla así ¿y qué creen el sillón acá? ¿cómo lo ven este? no no me digas que está chulísimo sí te digo Chucho vaya ya ay miren esto está chulo amigos está muy bonito me la llevo también para arriba amigos a ver si me regalan más cosas ahí está afuera un muchacho hi hola amigos ahí está ahí está bueno hasta ahorita vamos bien ¿no? hasta ahí vamos bien cajoneras que necesitan detallitos pero bueno vamos a ver necesito un colchoncito para amarrar y no se caigan los cajones vean ¿qué más hay aquí? aquí hay chacharitas no me digas que es una aspiradora con batería wow miren esta está increíblemente bonita y el cargador pues yo tengo segurito sí para lavar colchones seguro prende soy brujo que les dije un cargador control amigos que les dije soy brujo si no se asustaron oigan como la otra de ayer que prendió estas son bolsitas ya me llevaron las bolsitas algo algo más tiene que haber chistoso ya ven pero prendió amigo uy seguro prende dije seguro prende y por ahí tengo el cargador entonces con esto puedo lavar este alguna algo que se me caiga en una sala una soda ay 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 ya mamá amigos miren esto que chulada miren como les dije seguro prende y este también me lo llevo este para un paraguas y este de los meros meros macizos este no se este no se te golpea el paraguas por nada del mundo porque es de los macizos y ahorita va a caer un paraguas seguro ayer cayeron dos se acuerdan uno o dos cayeron ayer palitos tan bonitos bueno este este es la sombra miren vamos a dejarlo así miren este es la sombra si mi gente ya no voy a poder sacarlo aquí hay algo chistoso me estoy demorando me tengo que apurar me tengo que apurar aquí hay cositas sí cuidado con esto mi gente tengan mucho cuidado con esto una sirena miren miren espérame miren un minutito y un espacio todo esto se lo llevan amigos todo esto así cuando vendo todo cuánto sale tanto vámonos miren la sirena la sirenilla bueno vamos nos vamos ahí se va todito ahora se me cansé de aquí nada más en este pedacito amigos me voy a llevar la bolsita para acá esta bolsita para acá este hornito se mira muy bueno poco usado poco usado y me van a decir ¿por qué? porque yo lo miro desde arriba de la troca siempre por adentro del vidrio siempre me asomo aquí desde ahí arriba está poquito usado si tiene pero mire chulada esto suena suena cuando tú le pones una hora suena y brincan mire ahí está el cable y vamos a llamarlo aquí se va ponemos aquí y ahí se va mire fuerte ya no hay nada nada ese montoncito porque luego hay herramientas y uno nunca sabe te puedes encontrar cualquier cosa en montoncitos así raros saludos a todos a todos gracias a todos los que me comentan en el video anterior me comentaron bastantisísimas personas muchas gracias espero que en este video también sea lo mismo que me pongan ahí hola saludos y muchas gracias amigos de esa forma también me apoyan ya miren me llevo esta no si es como para dormir miren tiene cierre y todo si amigos ustedes me comentan gracias yo ahí les doy un corazoncito ya saben que busco todos los días me ayudan a que el video bueno vamos vamos a tapar aquí cerramos acá subimos esta basurita acá listo me ayudan a que el video sea más recomendado con su comentario su like todo eso muchas gracias bueno ahí vamos ganando poco a poquito chacharitas y unos muebles poco así es amigos en el video anterior 400 casi comentarios increíble todavía no llega ni a las 24 horas el video ya saben que subo todos los días video todos los días busco menos jueves ni viernes busco pero de ahí para allá los millonarios los suspendieron ayer quería ir a los millonarios pero está suspendida la búsqueda para allá ellos si suspendieron para esas áreas entonces acá miren limpiecito mi gente está limpio porque es labor day pero pues hay que darle todo el día casi para que salga un buen video ese es mi esfuerzo y poder ganar aunque sea 200 dolaritos sería bueno ya que si ganas nomás 100 dólares o 70 no sacas ni la mitad del día de los miles así que por eso llevar todo amigos todo todo que se junte un buen montoncito y ahí sacamos gracias no olvides comentarme gracias vamos a darle vamos amigos bolsota de zapatos y están nuevecitos los alcanzo ven enseguida vean si no están nuevos miren nomás mi gente wow wow pocas pisadas vean esto bueno ahorita se los vamos vamos a seguir buscando ahorita se los enseño bien señores ahorita les enseño bien todo miren bueno ahorita les voy a enseñar bien todo esto las caritas si bueno vamos a darle miren amigos otra bolsota de puras gorras allá adentro miren me la voy a llevar mi gente me voy a apurar porque viene un carro miren cuántas bueno nada más las gorras las gorras se ven buenas yo de ahí pues ya no se miren nada bueno bueno espérame un ratito ya al final le enseñamos dando deprisa por el camión ya que está rota de una vez nos cerramos así espérame un ratito no ya le tiene mucha ruptura aquí hay que levantarle que hay una gorra y estos me sirven estos me sirven así vámonos vámonos estos sabores es de los super caros vamos a ver si no está muy maltratado de adentro que es en aquella época de los super ya mejor ni seguimos viendo pero es una chulada en aquella época fueron carísimos estos amigos mi gente si vino el camión amigos ya lo detecté el camión de basura allá va de aquel lado miren me voy a llevar estas llavecitas hay unas chacharitas aquí y ese y ese y ahorita les voy a enseñar los zapatos nuevos ok la bolsa de zapatos nuevos tenemos muchas cosas que enseñar ahorita nada más hay que buscarle porque el camión si se va a llegar nos va a ganar muchas cosas miren bueno no sabemos verdad si nos gane mucho o no esta alfombra se queda ya está rota y esta se la vamos a aventar para allá arriba vámonos bueno amigos amigos chacharitas mi gente miren pelotona ahí está una pelotona que ahorita le voy a pegar unas dominadas hay un una máscara de dinosaurio este ya no sirve si ya se mira por abajo que ya no sirve ahí abajo pero ya como que esculcaron o no esculcaron alguien que me diga si ya esculcaron este me lo voy a llevar porque me puede servir para allá donde los llevo vamos a poner esto aquí algo que me sirva algo que me sirva pues ya no hago nada creo y la máscara de él la máscara esta miren la bonita y la pelotona le damos o no es que luego ya ando ahorita ando muy mal amigos miren ando mal ando mal nada más aguanto hacer tres vamos a darle otra vez si ando mal bueno no el con las dos patitas ya 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 chucho ya porque también me van a hablar del barcelona para que juegue yo al lado de messi y no tengo tiempo vamos a ver si puedo recatar unas sillitas de esas unas cuatro sillitas a ver si están buenas amigos no creo no no sé nada más ocupo como dos o tres a ver vamos a ver si si vaya tres si están buenas si no me voy a llevar pero bueno si me la voy a llevar amigos nomás cuatro cuatro cupos no todas aire las más buenas amigos ahí está listo ok vamos bueno amigos vamos a seguir subiendo y miren los bancos que me sacó ahora me sacó los banquitos esos que están hermosos miren bueno como me llevo cuatro bueno me llevo las seis miren esta señores que bonita amigos fíjense la suerte que tuve y la mesa que acabo de agarrar esta tirada miren esta mesa esta vale 60 dólares esta vale 60 y estaba tirada también espérame vamos a subir ahora si dentro se puede quebrar aquí amigos miren estos bancos hermosos miren estos tres miren nuevecitos bueno no tan nuevos no pero que chuladas a mi gente miren que chuladas están bien chulos miren y sigue sacando la última la última ok ah pues ya me llevo todo gracias miren que bonito todo está miren que bonito todo me gustó bastante amigos porque está intacta está intacta ahora si puro mueble grande también chacharitas y muebles grandes miren ahí está como viene este chacharitas y muebles grandes bueno amigos pues ya me estoy echando todo me estoy llevando todas ya de una vez a seis bueno amigos miren aquí hay un adaptador un adaptorcito mi gente me lo llevo nada más está manchadito no tiene es como comidita que le salticó un adaptador y ropa miren más bolsas que obo me estoy apurando porque el camión anda por aquí cerca pero lo queda hasta el final porque se va a poner bueno esto zapatos creo que aquí adentro bueno a ver a ver esto negro está chistoso ay mi guante se me olvidó amigos no me vayan a regañar me llevo esto porque aquí hay miren aquí hay algo de jesucristo miren hay algo de jesucristo una libreta vamos a ver qué es pero ya saben qué es hasta el final bueno vamos a ver el bote de basura hay un ventilador en la bolsa hay un ventilador amigos vamos a ver el bote si abre amigos miren si abre tiene la basura adentro pero no la puedo bajar aquí porque se va a volar me lo llevo cuando hay basura no puedo bajar la basura ahí entiende vamos a hacer el bote aquí y miren los botes que me encontré para cambiar aceite amigos me encontré los botes para hacer cambios de aceites miren valen hasta 10 dólares en la tienda y pues ahí está mejor ya tengo mis botecitos para aceite que de por sí ya tengo uno pero me llevo otros y esto está roto ya ok son plásticos como vieron amigos está bueno el bote de basura amigos aquí hay una sala uy me pegó un rosoncito hay una sala hay un colchón y creo que la sala está buena vamos a ver creo ay diosito que esté buena sí sí está buena la sala sí la alcanzo a ver más o menos miren los cojincitos y una mesa ultra ya no sé pero hay que ver la sala vamos a ver espero que no esté nada rota vamos a ver miren estaba en llamada con mi amigo Frank y miren lo que me encontré en esta máquina que no sé de qué sea y así le eché y así le eché nada más amigos y un cooler vean nada más esto miren este coolercito está muy bonito y esta martinota quién sabe de qué sea miren ahí le eché así bueno amigos vamos a echar la sala aquí adelante vamos a acomodar bien y echamos la sala amigos haciendo espacio aquí estoy corriendo todo para allá para echar la salita está toda rota la sala mi gente está toda rota miren ya no se va a quedar amigos ay lástima vámonos televisión son amigos qué dicen se va o no se va si no la echamos amigos es una braviva siempre prenden estas son muy fuertes si yo tengo muchos cables vamos a echarla amigos tengo muchos cables le tengo fe que va a prender saben cuánto me pagan por ellas 15 dólares así grandota 15 hay chiquitas de 10 y hay de 20 solo porque no son inteligentes pues es una que ya pero salen buenas son y braviva así 15 20 sin control sin patitas no tienen las patitas por eso mi gente unos 15 está bien amigos aquí me saqué la lotería mi gente nos acabamos de sacar la lotería aquí con un canapi luego otro canapi es una mesa miren qué chulada un calentón calentón amigos no 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 aquí donde vamos ya ahora sí ya ahora sí aquí una cuna completa neverona chingona órale neverona chingona hay carritos carritos ositos hay allá y la nevera bueno vamos por la cuna porque ando acarreando la cuna amigos ando acarreando la cuna bueno por lo menos agarramos algo bueno amigos cayó algo más bueno o sea ese montoncito está bueno ay miren ese mueble café miren el mueble café amigos miren el mueblecito café mi gente está chulo órale miren aquí hay un laptop adentro nada parece laptop pero no es oh my god miren wow vamos a echar la nevera para acá y aparte no sé que sea esto una olla no güey no 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 tiene la olla ay tiene un sartén órale pues vamos a echar la nevera para acá amigos espérenme que estas neveras valen como 100 dólares en serio no es broma valen 100 dólares las neveras ay 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 increíble amigos mira todo lo que voy a echar wow bueno amigos me cayó ya me iba mi gente se los juro que ya me iba me iba a comer un taco y dije ya voy a cada vuelta ya al último ya me miren este aquí aquí ahí está ahí está es que voy a hacer la miniatura amigos la miniatura va a quedar hermosa yo creo así ahí está sí 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 va a quedar hermosa la miniatura esta va a ser la miniatura el que la vea cuando le den ahí para que le den click al video mi gente va para arriba todo amigos ahí está vamos a acomodar bien bonito gente la nevera está un poquito rotita de ahí pero no pasa nada vamos a ponerlo por aquí esta nevera acá arriba iba a comprarme un taco de veras ya me iba mi gente voy a ir a desayunar y dije no última vuelta última vuelta no me voy a por vencido wow y cayó amigos eso esta neverona esta neverona esta hermosa en esta me da hasta 30 dólares por esa neverona la cuna mi gente casi no me la llevo pero como está completa me la llevo porque está completita miren que chulada está completita la cuna ahí está bueno que más el canapi amigos puede ser que está tostado pero no creo no lo usaba más miren fíjense lo que hizo ay ya no quiero canapis ay que se quede estaba en el garage empolvado la ropa está nueva miren ropa nueva de bebé miren amigos la ropa nueva y esto que es un chur para mí si mi gente si me queda si me queda el chur amigos ropita de bebé nueva ay este se va para adelante bueno vamos a echarse para adelante el calentoncito también me lo voy a quedar ¿saben por qué? porque creo que viene viene vienen los fríos me lo voy a quedar este está nuevo vamos a desayunar ya amigos ¿qué acaso? bueno nos quedan muchas cosas que subir esto para aquí es dock rampa miren una rampa para perro dice que es una dock rampa escaleras órale está bonito todo esto todo está bonito todo lo que encontramos ahorita a ver espérenme un ratito que puse el sillón ahí arriba no se me vea ahí está ahí está ahora sí aquí está ay ¿saben qué? hay que tener cuidado porque tiene un hoyo la trailer y se me pueden caer las tablitas vean vean las tablitas donde van ya miren la miren el hoyo que no le he podido cambiar las tablitas miren si se cae esta pues ya se van ya se pierden las piezas amigos tenemos que hacer esto se me van a perder las piezas voy a poner algo ahí o ya sé que bueno nos vamos a descargar la bodega amigos y ya terminamos el videito ya por ahí paso a desayunar y bueno no sé ahorita vemos que si seguimos pero tengo que descargar algo a fuerza voy a descargar algo a fuerza y ya vemos si si seguimos con el video ¿sale? miren la rampita y todo esto me lo llevo este también este mueble hay que llevárselo amigos si hace hambre me estoy mareando me marie es una silla ya me atrasé un poquito esta está bien bonita es una mesa está muy bonita igual tengo una mesa blanca que encontramos bueno hay que lavarnos las manos de la emoción se me ligaron los guantes ahí los oigan esto parece una máquina de coser ya nos venimos a otra área amigos no me di es que ahí está adentro aquí está adentro oh wow color café amigos miren que chulada no y el escritorio que está enfrente miren miren el escritorio que está ahí enfrentito miren esta máquina de coser chulada chulada que bonita de marca será es antigua bueno vamos a subir amigos me acomodé mi gente me acomodé para subir la máquina vamos a subir esa máquina de coser tan bonita está muy rara y también el escritorio amigos híjole que hambre tengo yo sigo encontrando gracias a Dios cayó amigos cayó no me rendí mi gente no me rendí el camión allá anda pero no me rindo tan fácil así que 7 horas ya llevamos buscando amigos 7 horas vamos a acomodar aquí que se cayó todo por acá ahora sí vamos a acomodar bien porque viene la máquina de coser para adentro amigos ahí viene mi amigo ahí viene mi amigo vamos a ver qué dice ahorita nos vamos a reír un ratito vamos a reírnos un ratito con él él es buena onda ayer iba lleno y ahora qué pasó cómo que no hay nada los sicarios allá están un gran otro son más oh los mirados los sicarios están ahí dónde otro para acá allá anda allá anda ahí anda uno voy a acomodar aquí se controla con el condicional me gana una escalera una nuevecita te ganó la escalera nuevecita bueno yo entro taladros taladros dónde cuánto quieres taladros de veras cuánto taladros sí yo ocupo ocupo cargador de igual tengo dos de igual cuánto traes qué bonito cuánto quieres por taladro o no quiero verlo porque ocupo cuánto lo vas a dar cuánto son uno o dos déjame ver a cuánto lo vas a dar dos taladritos sí también yo tengo ah cuánto yo tengo la cortadora tengo el serrucho de igual cortadoras el taladrito de 18 no no traes baterías sin baterías sin calarlo ok te voy a ayudar te voy a dar un tip si no trabajan te vas a la home depot y dile que se te descompusieron y te los dan nuevos ¿cómo que se será? no te van a pedir recibo la marca de igual todo te lo cambia nuevo no te pide recibo de igual es la única que te da todo nuevo para atrás que sea el mismo modelo si no lo tienen no te lo cambia ¿no sabías eso? todo si te encuentras güiros todo lo que te encuentres de igual y no sirva ves pero que esté en buen estado si ya no hay de esa marca si no se rompe se rompe ya voy voy para mi bodega a descargar 10 en el mismo lugar porque allá saca cosas buenas pero no hay para los 10 no hay de separarnos vámonos ayer iba yo lleno vacío y él iba lleno y ahora yo voy medio lleno y el vacío mire ya se rayó ahí con puro aluminio no se lo va a llevar oye llévatelo es aluminio no es que él es rico esos taladros que se encontró mi gente están hermosos muy bonitos bueno si si sirven porque se encontró tres taladros cargadores y todo ¿cómo lo encontró? dice que aquellos ya van llenos que encontró varios sicarios sicarios le dice él allá de México que vienen a buscar y traen sus camionetotas y él le dice sicarios bueno amigos seguimos vamos a descargar esto vamos a dar un taco y a descargar amigos se los dije que le iban a seguir otro ratito más y luego ahorita les voy a enseñar las bolsas vean estos señores vean esta belleza que está aquí tirada ¿está la rota? yo creo que no aquí me doy cuenta uno dos tres cuatro cinco seis enteros es la primera vez que voy a agarrar uno de estos grandotote no es broma es la primera vez vean esto hasta me lleva wow pero vean vean que chula adota bueno mi gente se los dije voy a ir a descargar un poquito y me piqué y descargué todo así que vamos a seguirle un ratito más a ver que encontramos y luego las bolsitas así que quédate hasta el final te vas a divertir ¿sí o no? mira nomás este me lo quedo para el patio está poderoso ahí se va amigos creo que es de material de abajo oh sí es de material ok está bonito amigos creo que este es un árbol de navidad mi gente ya están sacando los árboles de navidad no creo es un arbolote miren ándale las cosas este completo amigos tienen que ser tres piezas una dos tres perfecto tres piezas amigos también va para arriba vámonos unos 20 dólares si me dan yo sé que vale hasta 100 si yo lo armo y trae sus patas lo puedo vender hasta 100 pero hasta diciembre se venden hasta diciembre pero sí yo lo doy a 120 miren aparte que este lo voy a cerrar con su bolsa y acá hay otro miren hay otra cosita miren este arbolito miren este otro aplastado amigos miren se cayó miren este va aquí encima así este arbolito de navidad va así encima y este otro y luego se cae la caja allá abajo a ver ahí ah es que va metido aquí ok lo vamos a meter por aquí y le echamos esto para acá aquí adentro bueno para arriba amigazo radiador mi gente radiador ay 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 un radiadorcito ya tenemos 3 con este tengo 2 guardados y este 3 y cuánto te dan chucho por eso me dan como 8 dólares amigos por estos radiadorcitos 8 en el fierro viejo miren 8 dolaritos saben cuántos 8 dolaritos 2 balones de gasolina 2 galonzotes 8 dolaritos vale 3 3.50 por eso aunque me haya parado aunque ni modo tenga que pararme es algo es dinero miren amigos esta nuevecita de la telita esta nuevecita o sea no es nueva nueva pero tampoco está rota miren pero las patitas ya se le caen solas miren ya hay una patita ahí está otra miren so estas patitas cuando ya se resbalan mi gente cuando ya las llantitas se caen ya no hay forma de componer se las miren se caen solas miren so lo que podemos hacer es que ya quede pegada justa en el piso miren miren esto ya no sirve ya están barridas so esta ya va a ser fija vean vean como lo voy a hacer fija vean la puedo vender así como fija miren miren oh bueno no es que ya ya el palito llega abajo oh pues si es cierto van a necesitar a fuerza las llantitas amigos bueno le metemos otra me la llevo para echarle pegamento le echamos un gluten muy fuerte para que ya no se estén cayendo y listo eh amigos otro canapie amigos como el que encontramos a ese ratito no se si este bueno o no pero luego lo revisamos porque ahí está él miren miren bueno ya se bajó oh my god miren oh my god este me gustó para mí para ir al río es tan increíble este ahí está en su lancha está muy bonito va para arriba ok qué bonito está este este si ha de ser caro amigos no es como te agarramos ese ratón en el montoncito vamos a ver la lavadorcita que seguro nos sirve ya casi no existen de estas amigos se están acabando ya en esto miren ya no lo había visto bueno hace como 6 videos atrás subimos una ¿se acuerdan? sí amigos ya se están acabando estas lavadoras ya casi ya no hay amigos bueno vamos a echarla para el peso segurito para el ferro viejo esta va a tener unos 20 años de uso segurito está bien pesada amigos súper súper pesada bueno hay que echarla ahí está arriba amigos ya la subimos un poquito cansado pero ya me voy creo que mejor me voy amigos ya me cansé vamos a terminar la última vueltecitas son a 2 de la tarde y ando desde las 6 de la mañana así solamente aquí aquí en este canal 8 horas sin gente así es un trabajo si no esos videos no saldrían así no saldrían videos increíbles ¿verdad? vámonos estos botecitos me los llevo porque los ocupamos ahorita amigos recuerden que tenemos unas bolsitas ahí ¿verdad? bueno amigos ya estoy aquí vamos a abrir estoy en una sombrita vamos a tratar de abrir las bolsas negras de la mañana vamos a abrir nada más estas dos sale que nos queden pendientes unas bolsitas ahí porque si no se va a hacer súper súper largo y se van a dormir así que vamos a echar esto para acá aquí las chiceritas miren ahí vamos a estar las chiceritas lo que no quiero que se duerman así que las abrimos después las otras en otro videazo vamos con la bolsa que les dije miren bolsa ay no ay tapabocas amigos pero está se ve limpio pero no lo voy a tocar es tapabocas mi gente miren mi gente algo le pasó a la señora ya o no sé le botaron todas sus cosas miren o luego puede suceder que también recogen cosas ellas esta es basurita recogen cosas y también las botan ellos las revisan también y ponen yarda recogen cosas también ahí por su área miren que bonita bolsa recogen ahí por su área puede suceder y ya no venden en las yardas y tú me entienden amigos y las botan las cosas de ellos miren esta bolsa esta que bonita ya está maltratada miren amigos está muy maltratada pero hay que revisarle que tiene la señora adentro como le digo podría ser haber sido de ella posiblemente no no era de ella bueno bueno no nada bueno miren para allá para allá unas camisas unas blusas oh miren esta es una cobijas miren si amigos va a tener puras cositas así yo creo estas bolsas negras que agarramos en la mañana así y esto que es unos calcetines ay ay amigos yo creo que ya ahora estoy me estoy arriesgando a que no haya nada bueno unas camisetas miren ah miren como miren este es como tipo blusa con traje de baño pegado ah circokey trabajaba en la tienda de circokey en un negocio del circokey una camiseta otra ropita miren a ver esta blusita está manchada está manchadita pero como una lavada queda yo así yo le doy las cosas amigos miren otra blusita ahí está otra ah miren el vestido miren que vestidito ahí se va bueno esas bolsas así van a ser las todas otras cuatro así van a traer así yo creo que cositas así nada más no tan tan buenas pero creo que así va a ser bueno aquí hay una cobija grande miren acá hasta abajo hay una cobijona en bolsa ya con eso abrimos la otra ahorita así va a ser las cuatro bolsas amigos así que las abrimos en el otro video mañana ahí las voy a dejar arriba ok recuerden que las voy a dejar arriba de la troca para arrancar la búsqueda mañana y si no salen bolsas mañana pues las terminamos con ellas bueno vamos a abrir la bolsa blanca ahí está la bolsa negra abajo la otra pero ya sé que va a salir de eso pura cosa de esas así como camisetas vamos con esta blanca que también encontré esta me la encontré amigos es ropita también mi gente también es ropita miren pura ropa pues se ve más buena esa vamos con esta otra blanca bueno dos cajas de ropa miren esta otra blanca que tiene yo esta la agarré que les dije que había algo que les dije y en la mañana les dije hey aquí hay algo raro ok creo que va a ser basurita amigos si nada nada esto fue lo que les dije bueno bótalo bótalo basura nomás sacamos esto ah miren 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 ahí está jesucristo y tocayo se llama jesús igual miren que salió me salió colores miren que más que más que más algo está nuevo aquí algo está nuevo no ok bueno basurita vamos a abrir la otra amigos como no salió como no salió este vamos a ponerlo aquí tantito vamos a sacarle otra como no salió buena esa blanca vamos a abrir esta otra esta esta con esta cerramos y luego abrimos las otras dos mañana en otro videito más sale miren esta bonita eh aquí está el bote que agarramos un botecito esta aquí lo vamos a echar en este botecito todo lo bueno que salga se me hace que aquí viene cosas buenas amigos miren vestido para dormir dióbole miren amigos que mira nuevo este es el este de carro será hay que apartar esto porque son de carros eh vienen estas nuevas miren nuevas gasto nada más en ellas miren estas nuevas valen hasta 12 13 dólares se me hace que aquí vamos a encontrar cosas buenas hay mucho hay mucho tapabocas y eso sí eso sí hay mucho tapabocas y levantadores miren levantadores ya saben de esos que como ustedes le llaman no los levantadores hay mucho calcetines amigos bueno hay que tener cuidado me sale algo bueno vamos a ver ahí abajo aquí aquí hay algo aquí hay algo yo encontré amigos encontré algo mi gente miren aquí encontré recuerden que tenemos unas gorras que se me ah son gorras son gorras que yo tenía guardadas ahí por tiempo miren trabajaba en Burger King ella amigos trabajaba en Burger King vamos a ver miren miren mi gente miren miren qué antigüedad tiene esto eso tiene mucha antigüedad amigos ni un dólar puras tarjetas de banco ni un dólar miren acá cuántos años tendrá esta miren nada más qué antigüedad esta lamparita cuántos años tendrá esta lamparita amigos sí mi gente ni un dólar wow aquí hay mucha antigüedad amigos empezando por esta Boris pues no mi gente ya 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 sí así van a estar todas increíbles bueno vámonos amigos gracias por haberte quedado esta señal muchas gracias está nuevo esto nos vemos cuídense de mucho voy a abrir las otras bolsas mañana ay aquí otras gorritas miren miren qué bonitas gorritas del casino mañana nos vemos con las demás bolsitas ¿sale? las quedamos pendientes creo que ya nada bueno vamos a ver que aquí hay pura gorrita cuídense de mucho nos vemos en los comentarios adiós chau 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 Gracias.